Hola amigos, ando leyendo sus comentarios del vlog que les subí el lunes Tiene rato que me levanté, miren, ando aquí en pijama Así que, bueno, los voy a dejar porque me voy a arreglar, no sé a dónde vamos a ir Amigos, ya vamos para la calle No se lian brincando siempre Ya vamos para la calle y aquí llevo lo que voy a tirar del reciclaje Ya tiré la basura, bueno, dónde la basura va el reciclaje Hace rato Sergio bajó este, ven papá, dame la mano Bajó la basura regular porque ya tenía tiempo que no la bajábamos, bueno, dos días Pero ustedes saben, la basura se empieza a oler feo rápido Pero como él no puede bajar y ya era noche y yo no quería bajar Aquí vamos a esperarnos, papá Pero ya ahorita yo bajé nada más el reciclaje Miren, ya vienen Vente, dame la mano Sergio fue al banco Y ahorita voy a subir a dejar este Le compró gusanos a su animal ese, ¿cómo se llama? A Bob, Bob, sí se llama Bob Pero le dije que yo lo subo porque pobre hombre con trabajos puede con su pie Y pues es cerco amigos Quiero andar en la calle Lo entiendo porque yo soy así Yo me desesperaría Estar todo el día ahí en este Encerrada Yo como sea, encerrado digo Yo como sea salvo con Liam Pero pues él se queda porque no puede caminar mucho Pero ahorita como vamos en carro No hace tanta fuerza Ahora sí, me quité el suéter porque Como que está haciendo un poquito de calor Yo pensé que estaba fresco Y ayer nos salimos en todo el día Es por eso que ando con energía yo Estoy como el de un recargo de energía Venimos a comprar un spray amigos para Para aquí, para el primo El primo de un amigo Porque dice que su cabello anda muy bueno No lo voy a sacar para que no digas que No sé, como el aquí güey, aquí güey Ya venía con mi chicle nuevamente Hace rato edité el vlog Y que feo se ve amigos eso Pero disculpenme Falta que me digan ahorita que no se puede grabar Vinimos aquí a la tienda de Apple Sergio va A ver si le pueden arreglar su laptop Porque ya no le funciona muy bien Como que ya lo atendieron Pero que van a tardar dos horas Y creo que ¿Qué haces? Y Liam haciendo males Como siempre Andas jugando Ok Sí Y estos lentes son mi nueva Mi nueva encarnación Yo de que me compro algo Me lo quiero poner hasta que me fastidia Y ya me lo dejo de poner Ahorita venimos aquí a un mall Se llama Rich Hill Como que en una En un pequeño cerro Y Liam va ahí haciendo Berrinches No todo el tiempo es tan portadito Se ve portadito Pero no amigos Sí, de repente como que Se pone de intenso Pero ahí lo carga su papá Porque no vaya a ser que me vaya a patear Y pues no No le vaya a pegar a la pancita Más grande es la Esta La lagaña Esta No lagaña Pestaña, perdón Pestaña Aquí Pestaña Pestaña Yo pensando que lagaña Primera vez en la vida Que Sergio me dice Que tengo lagaña O pestaña O un moco Porque todo el tiempo Ando así con lagañas O Por el delineador O traigo ahí algo Y nunca me dice Ya que llego a la casa Me veo con el maquillaje regado O así Y lo regaño Porque le digo Cuando sea así Dime Porque qué pena que Me va a dar más pena Que otra persona me lo diga A que él me lo diga De igual manera cuando Cuando él Cuando él tiene algo Yo le digo A ver por qué no me dices Cuando tengo un moco O una lagaña Ahorita vamos a buscar Un lugar donde comer Yo hice tinga Ya lo regañé Pero como Quería venir él Este A A cambiar eso de la computadora A ver cuánto le cobra Pues ya Se quedó mi tinga ya Para mañana pues Lo bueno que la tinga No se echa a perder Pero pues sí Miren Me encanta el lugar Tiene un montón así De flores Miren Allá hay un área de juegos A ver si ahorita llego a Liam Amigos No traigo tanta pila No sé por qué Se me pasó Cargar mi La pila de mi cámara Espero grabarles Pero creo que vamos a comer En este restaurante Que está aquí Y así no Voy a cambiar a mi teléfono A grabarles No me gusta como se ven Cuando los grabo con el teléfono Pero pues bueno amigos Yo creo que voy a tener que hacer eso Mmm Yep Papá pero no se puede subir ahí Espérate ahorita El teléfono me gusta como graba Pero no con la cámara de enfrente Con la cámara de atrás Creo que graba hasta 4K Mejor que mi cámara ¿Mi cámara es 4K? No ¿verdad? No Pero este Creo que no Nada más es 10.80 Pero pues si amigos Aquí andamos Esto es lo que andamos haciendo Por fin salimos Ayer como que si recargué pila De estar todo el día en la casa Pero ya Hoy Sergio Iba a venir incluso solo Sergio Pero Les dije que quería venir Para Para salir Y grabarles un poco Para que no No vean Que nomás me la paso encerrada Bueno también yo quería salir Porque estoy segura Que ya después Cuando nazca la nena Pues si ya no voy a poder salir tanto Más porque va a ser en tiempo de frío Y pues si salir con una bebé En tiempo de frío Como que si es más Delicado por La salud de la bebé La más grande que tú Es abuela Mira que hay otro Te vas a subir ahí arriba ¿No? Hola 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 ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? ¡Esto es Sebastián! ¡Esto es Sebastián! ¡Esto es Sebastián! ¡¿Dónde está Sebastián? Cambio de planes amigos Ya no fuimos a que lado No te compras? Mejor compramos aquí ¿Qué es? ¿Hogdods? Este es tuyo ¿Qué es? ¿Es Bride? Lo quiero ¿Este no? ¿Este es? O es el mío Este es tuyo Y este es tuyo Ok baby Y en esa fría Ok ¿Esto es lo que vamos a comer? Unas papitas Con bacon y queso Arrolar la computadora de cerca Y este es mi hot dog Aquí seguimos amigos Ya se anocheció Ando viendo a Liam Y ya nos fuimos a comer ahí a Cheese Factory Porque Liam comenzó a llorar Y la verdad a mi si me da un poquito de pena Aunque mi cuñado me dice que no Que nos metamos así Pero si me da un poquito de pena Que esté llorando Y molestar a la gente Más que nada Que claro tienen que entender Que pues es un niño Pero... No ya y como él quería fuerza estar aquí En el parquecito Pues dijimos vamos a comer los hot dogs que están ahí Sirve que ahorramos Ya llevamos a nuestro cargador Ya era Aquí vienen los enamorados Son chinos Dile cargamena Que cosita más bonita Ya papita me la te ayudo? No te la quieres llevar? Ok Es mas caballero Por eso te sentío Nosotros abrimos veneno Pero muchos votos Y lo vamos a amenazar Que lo abren? 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 Si? 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 Pero es para matar como huevecinos de larva Para que lo pongan en la maquina Ya lo que se ayuda ¿No? Ok Ok Pero no quieres saltarlo amigos Ya regresamos de nuevo Ay mi cabello me chuca como se me ve de aquí Muy Muy lacio mis palitos percos Estamos aquí Y este niño ya Encontró un ipad Y ya está Jugando con ella Ya tiene rato que llegamos amigos Y me voy a comer una tostada de tinga Está bien pobre mi tostada Ahí tengo frijoles Y salsa Pero yo me la quiero comer nada más así Se me antojó con hechuga de jitomate Pero no tengo Así que me la comeré así Tal vez ahorita me hago otra Ya tiene rato que llegamos amigos He estado aquí en mi computadora editándoles Sigo en esta oficina de la cocina Y este no Ya la iba a regresar por allá De hecho ya la quité La volví a traer Ya la llevé para el escritorio Y la volví a traer aquí Porque No sé Me siento más cómoda Otra cosa que les quería decir amigos Mil disculpas Y les pido que no me presionen Con eso del nombre de la nena Aún no estoy Aún no me decido 100% Qué nombre le voy a poner Entonces Yo sé que muchos de ustedes Ya quieren saber Pero pues no quiero decirles un nombre Y después digan ¿Saben qué? Mejor quise ponerle de esta manera O mejor le vamos a poner de esta manera Yo quiero decirles el nombre a ustedes Y que ya esté yo 100% segura De que ese nombre De que así quiero que se llame Entonces No me presionen Y les pido tiempo Por favor Ni yo todavía sé Como le quiero llamar Bueno ya tengo unos nombres En mente Pero pues sí Como que Quiero estar bien segura De que así se llame De que ese nombre me guste De Liam Se me hizo bien fácil Escoger su nombre Liam Ese nombre Me encantó demasiado Pero el de la nena Como que Ya tengo Dos Dos en mente Pero estoy así Como que Sí, no, sí, no Y siempre sí Y de repente ya no quiero ese nombre Y de repente Si lo quiero Y lo cambio por el otro Hasta Sergio Sergio también me está presionando No se preocupen amigos Los entiendo También Sergio me está diciendo Por fin Ya decidete Qué nombre le vamos a poner Ay amigos Pero es muy difícil Por favor entiéndanme Ayúdenme Pero bueno Espero ya La otra semana O en dos semanas Este Decidirme Porque Quiero hacerles Ay tengo algo en mi cabello Quiero hacerles El video Del tag del embarazo Y pues ahí Contarles más sobre mi embarazo Y este Y decirles el nombre ahí Así que Me queda poco tiempo Tengo que ya Ya tengo que Que Ya tengo que Decidirme La verdad Pero es Les digo Es muy difícil Con Lian no me pasó este Pero con la nena sí Como que de repente El nombre ya no me gusta Y de repente sí Y de repente Lo cambio por la segunda opción Y de repente no Y así estoy Entonces Buenos días amigos Hasta aquí los voy a dejar Ya hasta aquí ha llegado Mi noche Yo estoy aquí Echada Bien cómoda Editándoles un video Y subiendo otro Porque pues ya Ya estoy de nuevo Con esto de la fiebre De los vlogs Como dice mi hermana Y este Y pues sí amigos De verdad que gracias Por acompañarnos Por ver mis videos Gracias por Ser parte de esta Bonita familia De verdad que muchas gracias Me encanta leer sus comentarios Ya estuve leyendo Ahorita estoy leyendo Los comentarios Del día lunes Les iba a decir Que también no olviden Seguirme en Instagram Porque ahí les hago Insta stories Y ahí les voy a compartir Ya que yo esté En el hospital Les voy a compartir Un poquito Para que ustedes sepan Que ya me alivié Aunque sí pues tal vez Voy a tardar un poquito En subir el vlog Porque este pues Tal vez me tomen Los días de vacaciones Pero sí el vlog Voy a tratar de subírselos Luego luego Lo más antes posible Sí me quiero echar esa responsabilidad Con ustedes de traerles Ese vlog muy pronto Bueno enseguida Después de que me alivie Claro Pero pues si no olviden Seguirme ahí amigos Es donde ando más activa También le abrí una cuenta Hace tiempo a Liam Por aquí les voy a dejar La foto Para que vayan a seguirlo Donde les comparto Fotitos de él Ahí comparto así Como que más fotos de él Y próximamente va a ser Cuenta compartida De él y de la nena Así que ahí les voy a subir Muchas fotos de ellos Porque no quiero llenar Mi cuenta personal De fotos de ellos Porque yo entiendo Que a lo mejor Mucha gente me sigue No porque No por ellos Sino por mí Y pues para las personas Que quieran ver fotos de ellos Pues va a estar esa cuenta Así que no olviden seguirlo Pero sí los dejo Porque ya se me cansó la mano De estar aquí con la cámara Espero que tengan Un día súper lindo Y nos vemos Para la próxima Ok Bye Bye